25.000 metros cúbicos de tierra hay aún en las vías de Caldas por falta de maquinaria. Derrumbes que tienen cerradas dos vías del departamento. La Secretaría de Infraestructura reportó el cierre de dos vías en Caldas, producto de las lluvias que cayeron este fin de semana. Se trata de Anserma, Partidas, Taudía, Puente Liberal, Opiramá, Irra y Alto del Toro, Marulanda, Manizales. El secretario de Infraestructura de Caldas, Luis Alberto Giraldo, explicó que en la madrugada del pasado lunes se removieron 17 pequeños deslizamientos en la vía Feliz a la Merced y que realizan mantenimiento en Pácora, San Bartolomé. Giraldo agregó que a diario atienden hasta tres derrumbes, pese a que desde el principio de mayo le solicitaron a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo Retroexcavadoras de Oruga. Aún no obtienen respuesta. Son unos 25.000 metros cúbicos que permanecen en las vías. Félix Ricardo Giraldo, jefe de la Unidad Departamental de Gestión del Riesgo de Caldas, señaló que no tienen nuevos reportes de afectaciones en viviendas ni personas, pero aclaró que los consejos de gestión del riesgo de los 27 municipios de Caldas permanecen activos para alertar a cualquier novedad provocada por las lluvias.